¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Vamos! A continuar. Vamos a hacer el modo All Night, ahora sí. Probablemente, o sea, me gustaría hacer todas las canciones o todas las que pueda en All Night. Pero lo más probable es que los eventos sociales me los deje para otro día. Intentaré desbloquearlos fuera de cámara o algo así. Pero como ya vimos en el Persona 5, no solamente hay 5 por cada uno, sino que hay más, así que cumpliré requisitos, no los veré y luego los veremos todos seguidos. Lo que pasa es que si no veo el quinto, creo que no puedo desbloquear el sexto, séptimo y octavo. Tendré que ver alguna forma de ver los requisitos para desbloquearlos y luego ya los veremos eventualmente cuando volvamos a este juego para desbloquear todos los eventos y a lo mejor repetir alguna canción que se nos haya resistido. Porque seguro que siempre hay alguna chunga. Pero bueno, hagamos todas en orden, yo creo, más o menos. Y con trajes ridículos, eso sí. Bueno, los he visto más ridículos, pero para empezar supongo que vale. No sé si me pedían hacer... Para alguno de los eventos me van a pedir bailar con el modo súper lento y súper rápido y todo eso, seguro ya verás como en el 4, pero por ahora lo ignoraremos. Déjemoslo, veamos las canciones normales. Aunque en All Night, que seguro que lo he puesto, ¿verdad? Me dao al medio. Los scratches salvajes atacan de nuevo Esto se diferencia del Persona 4 Dancing en el que el compañero sale siempre Aunque lo estés haciendo como el auténtico culo, salvo que lo desactives, claro ¿Por qué no veo que esas no son dobles? ¿Cuál es tu energía cuando te empiezo con ti, Akibiko-senpai? Eso es. ¿Cómo es? ¿Qué? Sí. Eso es. Great. Eso es. ¿Cómo es? Sí. ¡Wow! ¡Awesome! ¿Cómo es? ¡Hor! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Great! ¡Ready para ir a cualquier momento! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi la cago al final, pero no menos mal. Aún así, hay muchas partes que las he hecho bastante regular, como ya he visto, pero bueno... ¡Eh, me vale! ¿Esta se supone que es más difícil? ¡Ah! Mejor era que esta sigue mejor el ritmo, pero vamos a ver... mejor. Aunque no es suficientemente ridículo. Claro, no hemos visto tanto evento, no tenemos tanto traje. Pero, ¡ea! Hoy solo baile, ya veremos. A lo mejor meto algún evento entre medias solo porque sí. No se ha visto. Era de prueba. Empieza muy rápido, no estaba preparado. ¡Esta se supone que es más difícil! ¡Ah! 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 ¡Ah Yes, well done Nice combo Fix our technique Yeah, we're full of surprises Wonderful, Yukari socks It felt strange dancing with you, I guess But I had fun Whoa, you guys were a little too into it Nice work, I guess Join me again sometime Whoa Bravo Ha Yeah Alright That's good, fire yourself up Yeah Whoa Ha Yeah Yeah Whoa Cleared in one shot Ha Looking great Yeah Bravo Whoa Yes Feeling good Activating boosters The crowd's really hyped up Yes, I can't help but feel excited Woohoo You're doing well Was I of assistance, Yukari socks? Those moves were precise, I guess Yeah, doing good That was fun, I guess We were in perfect sync Ha What a fight You make it sound like a duel or something He's got three failures He's got three failures Me he's got six goals But I don't know what to say But I don't know what to say You never came close to failing You may soon achieve a perfect score I did it A new high score You surpassed your previous process Congratulations Yo creo que la llegué a hacer en En King Crazy Eventualmente En este modo Esta por mucho que digas que sea más difícil Es más difícil porque es más rápida Porque es bastante más fácil que la otra De antes yo creo Pero vale Porque sigue el ritmo Más o menos Solo hay un par de partecillas Hay que te engañan Pero bueno Esta es buena Joder Que baile sea bueno Por Dios Bonitas Narices De payaso La caja La caja La caja ¿Para qué soltar las notas pudiendo no soltarlas? Ahí he perdido el ritmo. Muchísimo, además. Ok, esta no valía, era de prueba. No sé, ahí me he perdido y no he conseguido recuperar el ritmo en ningún momento. Me ha vuelto a pasar lo mismo. No sé, ahí me he perdido el ritmo. Joder, madre mía, esa parte me cuesta un montón. ¿Por qué veo las dobles antes de que sean las dobles? No sé, ahí me he perdido el ritmo. ¡No sé, ahí me ha vuelto! No sé, ahí me ha vuelto. ¿No? No sé, ahí me ha vuelto. Joder, la cagué al final como siempre. Estaba remontando. Creo que la voy a subir un poquito la velocidad. Y a lo mejor así sí que puedo hacerla. Voy a probar. Si es que hay un problema, que están muy juntas muchas dobles y le di a las dobles antes de que toque y claro, ya me fastidia dos notas, no una. Estoy imprescindible. One, two. You're right on point. Keep it up. Nailed it. Get it out of the park. One, two. Take this. Go, go, go. Esa parte no la entiende mi cerebro. Cuando tengo que soltar y cuando tengo que hacer el scratch. En mi cabeza van a la vez. One, two. You're on fire. Nailed it. You're right on point. Yeah, great window. Grab me the edge with you. Yeah. Si esta no está tan mal, pero es que hay un par de partes que me salen como el culo. Si no me gustaría y todo. Hay un poco regular, pero bueno. ¡Hala! Me he saltado una. Lo peor es que veo los errores. Pero no consigo hacer nada para evitarlos. Y abusan un poquitín de las dobles. Esto lo podría hacer mejor con un poco de práctica y a lo mejor con las notas incluso aún más rápido. ¡Lástima! Hay una parte que me he saltado una nota así con todo el descaro además. Así eso no hay que pulsarla. Y hay un par de veces que me has traído, me he quedado ahí mirando al infinito. Diciendo así, no sé lo que está viniendo, pero vale. Eh... un momento. Las notas que vuelvan a ser normales... ok. Vamos para allá. Pero algunas de estas no me gustaban muchísimo. Vamos a ver qué tal en un experto o como se llame. Ni lo voy a intentar. No lo pienso ni intentar en cuatro. Vamos, imposible. Tienes que mantener tus ojos en mí. Lo harás bien. Estoy enrolando. ¡Lo hice! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Oh, sí! ¡Esto me da divertido! ¡Yay! ¿Qué es esto? ¡Esto me da divertido! ¡Es una oportunidad! ¡Esto me da divertido! ¡Esto se hace divertido! ¡No! 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 Estoy siguiendo el ritmo como el culo pero no soy el único. La canción está haciendo lo que le sale del fijo en lo que a colocación de notas se refiere. Lo siento Fuka pero esta canción la detesto, lo cual es una lástima. Estas notas se las han inventado todas y ante la duda pone Scratches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me han desbloqueado el desafío que me ha tomado ultra rápido No había completado ninguna en velocidad 7 Pues si no la he llegado a completar en 7 No la puedo hacer ni de coña Imagínatela en 4, imagínatelo más lento Ufff Qué mal Qué poco me gusta Y qué sin sentido las notas No sé qué ritmo seguían La verdad Pero creo que eso también me pasó en difícil Pero no tanto, así de incómodas Tienes que dejar de escuchar la canción Para poder imaginarte dónde van a ir las notas Vamos a ponerlo en normal Y vamos para allá Aunque la verdad es que me suele ayudar que sean rápidas en general Pero bueno, esta canción es rápida No debería hacer falta Número 2 Ufff Uff Uff Gracias por ver el video. ¿Qué era eso de ahí? Odio esa estructura dobles, simple dobles. Está puesto para pillar. ¡Ay Dios, la de arriba! ¡Ni la vi! Ya me perdí. ¡Ay Dios, la de arriba! ¡Ay Dios, la de arriba! Esto tampoco es que siga el ritmo a la perfección, pero vea... En algunas partes tienes que hacer las notas tan rápido que parece que vas a trompicones intentando alcanzar al ritmo. Necesito una buena para compensar. Esta canción es buena, pero la organización de las notas no tanto. No confío mucho. No, si el baile y el video estará bien. Por Dios, ¿no tienes otro traje? ¿Qué? Algo salgo. Pero esta canción no me inspira la mayor de las confianzas. La canción está bien, los efectos están bien, pero la estructura de las notas ahí yo creo que se han pasado. Te piden hacer logaritmos neperianos ahí... Va a darle a todas. ¿Y yo qué estoy haciendo ahora? Ya he vuelto a hacer dobles cuando eran simples y lo demás... Joder... Hear that, Ajan? The crowd loves us! Nice movements, Junpei-san. I can see you're having fun. Heh, this is pretty interesting. Thanks to you, Junpei-san, this stage was very hype. I can do it! C'est fantastique! Ya, great! There! Alright! La verdad es que esta sigue mejor el ritmo. Al principio me he perdido un poco, pero... Ya me he encontrado. Ha! I can do it! I heard you say we were the best way of life... I heard you say we were the best way of life... That's perfect! Yeah, the rhythm's right on time. Way of life... Way of my life... Here! Ha! Ha! What a fight! Ready, golf? Just kidding! I heard you say we were the best way of life... Oh, got it! Way of life... Way of life... Way of life... I wanna dance like that, too! Yeah! Feeling good! I'm not done! Yeah! Got it! It's gonna be a star, Ai-chan! I just know it! Fantastic rhythm! I must refresh my data on you, Junpei-san. It's like... Turn your own world! Well done, Junpei-san! Your moves were quite rhythmic. Lookin' great! Joder! Que he he hecho ahí! Le he dado a todas las que no eran. Y la canción se ha acabado ya... No valía. Al final, justo al final. He hecho todas las dobles que no eran. Y claro, son notas falladas de dos en dos Mal momento Ha! Fall speed! I'm not done! C'est fantastique! Yeah, great! I can do it! Yeah! Watch closer here from that point! Yeah! Yeah! Got it! Got it! Yeah! Way of life Way of life I heard you say We're on a memory Way of life Nice movements, Jun Pei-san! I can see you're having fun! What a splendid combination! Thanks to you, Jun Pei-san, this stage was very hype! Great moves! Yeah, so on rhythm! I'm not done! I'm impressed! Yeah! I can do it! Ha! Accelerating! I'm not done! Yeah! Way of life 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 Es interesante que Junpei haga movimientos relacionados con el béisbol en casi todas las veces que aparezca Porque que yo sepa No habla nunca de béisbol durante todo el Persona 3, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Joder, que pronto he soltado Que yo sepa Junpei lo único que habla de béisbol es después del Persona 3 Porque en el futuro Estaba como de monitor De béisbol para chiquillos O algo así En Persona 4 Arena O Persona 4 Arena Como se llame la secuela, se me ha olvidado Es un nombre muy largo Así que eso es interesante Pero vea Vamos a quemar el pan Perfecto Uf, este remix no sé si me gustaba mucho Pero la verdad es que no sé En el 3 y el 5 hay menos canciones Hay más canciones que no me gustan tanto Que en el 4 puede ser favoritismo Seguramente No se nos va a olvidar Aumentar la velocidad de las notas. 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 No empieza mal el ritmo de las notas Pero el remix es Extraño Esta es la que yo creo Vamos a bailar donde yo creo Vamos para allá, Junpei, sabes que quieres Ah no, esto es el puente Lástima, pensaba que era la otra Ves, míralo con él, el bate Con su querido bate Oh my god Rock it You're right on point Keep it up Ahhhh, después de todo eso para ahí no mantengo pulsada, la nota de mantener pulsada Yo creo que aquí es cuando empecé a quejarme de demasiadas scratches, ¿a que sí? Porque vamos, abusan un pasote Y técnicamente no son obligatorios, pero cuentan para el combo Podría estarlos ignorando perfectamente Qué mal Cómo se estropea la canción ahí en medio Más velocidad necesito yo para ver esas cosas No las mantengo pulsadas porque tengo miedo a que vaya a venir un scratch en cualquier momento a atacar a mi familia Como por ejemplo ahí Fatal, necesito velocidad para ver esas mierdas Por favor Retira todo el puto día haciendo scratches, cojones Estoy por hacerlos sin scratches Ignorándolos, aunque me cuesta ahora ignorarlos Y seguro que es 100 veces más fácil Pero intentémoslo otra vez Hombre, tienes que hacer los scratches Este es arco iris si quieres el fever Pero el resto los podría ignorar Los scratches hasta ahora son razonables Porque siguen el ritmo Pero aquí La empiezan a liar Que les den A veces no puedo evitarlo Tengo que luchar contra el instinto de darles Joder, qué he hecho ahí Las notas por sí mismas siguen el ritmo Es casi como si hubieran metido los scratches después No, 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 no No, no No, no No, no 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 ¿Qué le dan a los Scratches? No hacen falta. En la siguiente canción volveré a hacer los Scratches, pero en esta le pueden dar por todo el puñetero saco. Y hemos desbloqueado la variante en la que las notas pueden cambiar de velocidad aleatoriamente, que es lo que le faltaba a esto. Fuera, no, fatal, mal, no me extraña que me han puesto tanta estrella. ¡Su padre! Veamos endings de cosas con spoilers. ¡Suscratches! ¡Señor! ¡Suscratches! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te puede dar una luxación Te puede dar una luxación De vez en cuando la tecla de arriba O el botón en el mando Y eso no ayuda Menos mal que esta es más larga que un día sin pan ¿Por qué no mantengo nunca las LED teclas pulsas? Joder, esa cosa es tan rara Lo de soltar una y la otra No, suelto siempre las dos ¡Suscríbete al canal! La kage La super kage ¿Por qué? A veces no veo Cuando son dobles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas esas pequeñas cagadas A intervalos regulares Hace que no tenga una mierda de combo ¡Míralo! Y así no lo consigo hacer Si por lo menos concentrato las cagadas en el mismo lugar No pasaba na' Ya empiezo Joder, la hostia Círculo Vamos a darle al círculo Es claramente un círculo Me pica la nariz Ahora Va, reintenta ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Oh, Dios mío! ¡No estoy! Ahora me pone una parte ligeramente complicada y es que ni la veo. Tentas reducir al máximo posible. Esas cosas... Y esta no es difícil para nada, pero no sé. ¡Suscríbete al canal! A ver si me despierto un poquito... Porque antes en la parte esa es que hasta me he estresado. ¿Por qué no las mantengo pulsadas jamás? Es una cosa que yo no entiendo por qué me pasa... ¡Suscríbete al canal! Cualquiera pensaría que a estas alturas es un concepto que debería comprender, pero se ve que no. ¡Suscríbete al canal! 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 siempre son las de mantener ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Así que, aunque por mucho que sean súper difícil Seguro que no debería tener tanto problema como con otras Aunque creo que esta la hacían Hiper difícil, la base de súper O sea, la hacían súper mega rápida En la máxima dificultad, quiero recordar O sea, que tiene lo suyo Vamos a ver Fuka bailando rápido A ver que lo vea Vamos O a lo mejor es que por hacer la coña Puse esta canción en ultra rápido Con el modificador A ver que pasaba Las notas estaban como una décima de segundo En pantalla Luego lo pongo Me liaron ¡Vamos! 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 No es buen momento para perderse No es buen momento para perderse Me adelanté Me adelanté Me adelanté No es buen momento para perderse ¡Vamos! 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 ¡Puede! ¡Vamos! 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 Joder, me adelanté unas cuantas al final. ¿Es que no ha terminado? Había soltado las manos del mando. Llevo toda la canción que se me estaba escurriendo la mano derecha del agarrador del puñetero mando de los huevos. ¡Súper incómodo! Pero, Ea, la podría haber hecho bastante mejor. Se me estaba como bajando la mano derecha así, escurriéndose del borde del mando. Digo, no, espera, no. Pero, claro, no puedo pararla. Bueno, sí puedo, pero luego vete y recupera el ritmo. Solo hay una cosa que hacer. Vamos para allá, ahora sí. No, siguiente no, reintentar. Bueno, da igual. Le vuelvo a dar. Tío, tienes que tener algún otro traje. Joder, tampoco te creas tú que necesito desbloquear esos trajes. A lo mejor sí que veo algún evento por desbloquear los trajes de los huevos. Necesito más. Tenemos muy pocos. A ver cómo es en hiper mega velocidad del infierno. Tremil. No es para tanto. ¿Seguro que están puestos? Ah. Curioso. Bueno, da igual. Vamos a ver, pero se podría hasta hacer. No es tan tan rápido. Es que la canción ya es muy rápida. Creo que lo de que la notas van súper rápidas les ponen cierto BPM y ya está. Sin importar qué canción sea. Por lo tanto, aquí no se nota. No tanto, por lo menos. No tanto, por lo menos. Sí que va algo más rápido. Pero más o menos se puede hacer. Joder. Creo que en All Night te ponen al compañero al azar y si la completas te lo desbloqueas porque antes en el mismo modo me han puesto a Fuka y yo no lo he cambiado que yo me haya dado cuenta. Ay, ¿por qué le va abajo? Ya meto scratches de más porque pienso que van a venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He debido fallar alguna parte que no me he dado cuenta porque eso está en blanquito. Pero bueno. Ahí al final no me he dado cuenta lo que he fallado, la verdad. Pero ¡ea! ¿Qué más da? Pasemos a otra. Y quitaré la super velocidad porque si no esta canción que va a ser hiper lenta con super velocidad va a ser como no. Aunque quién sabe, puede que sí. ¡Ah, mira! El chándal no lo habíamos visto. Vamos para allá, pero como ya digo, estamos entrando en el territorio de... No sé yo si me termina de gustar estos remises. Es que las canciones de Fuka creo que no me gustó ninguna. O sea, el remix puede estar bien, pero la estructura de notas que pongan, eso es otra cosa. Por ahora nada muy exagerado, pero ya veremos, hay tiempo. ¡Eto que es muy bueno! ¡I did it! ¿Cómo es esto? ¡Now es nuestra oportunidad! ¡Ya, eso es! ¡Los поддержan! ¡Bien hecho! ¡Sí! Más rápida de lo que pensaba Esta está definitivamente mejor Que la otra canción que hemos bailado Con Fuca antes También puede ser que no me gustara Como eran las notas En difícil Y en experto A lo mejor sí un poco más Aunque a veces no debería hablar de cosas Porque cometo fallos Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Sigue el ritmo regular Pero la estructura de notas no está tan mal Por lo menos por ahora Dios, no he visto esa Malditas notas azules Que se camuflan con los múltiples scratches Si las podía poner en amarillo Eso no pasaba Me cago en la Bill Renfe La cago al final Como no puede ser de otra puñetera manera Justo al final Es que es ridículo ¡Bien! ¡Todo bien! ¡Estoy en la cabeza! ¡No hay nerviosas! ¡Bien! ¿Cómo es esto? ¡Oh, sí! ¡Mmm, parece bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por completo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, ahora no estoy a lo que estoy! ¡Gracias! 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 ¿Cómo que, Miss? ¿Perdona? ¿A qué le he dado? Esto me lo está pillando mal a veces, yo creo. No entiendo qué cojones pasa. Yo te juro que alguna vez me he puesto ahí unos cuantos misses y notas que no le he dado en el momento que le he dado. ¿Pasa algo a la cruceta del mando? Porque siempre me ocurre en la parte izquierda. Algunas veces algunos arriba y algunos abajo. Y eso me ha jodido vivo. No puede ser, vamos. Voy a dejar que fracase, porque no sé si he fracasado, sí, no sé, he fracasado alguna entera aquí. Por si me tenían que dar alguna cosa de esas de desbloquear. Lo voy a intentar una vez más y si no me sale de dan por el absurdo culo y ya lo intentaré, porque no es una canción difícil para nada. ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¿Qué tanto le dar? ¡Gracias! ¡Kasta lo arreglar! ¡Calentes por el horno! ¡Suscríbete al material! ¡Que biose olvida! ¡Compañe! ¡Muy bien, esto es porque me puede assessor! ¡Que biose olvida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta no es una canción para repetir cuatro veces! ¡Ni de coña! No entiendo qué ha pasado en esa última. ¡Ah! ¡I did it! ¡Yay! ¡This is starting to be fun! ¡Activate boosters! ¡Don't stop now! ¡He vuelto a hacer lo mismo! ¡Dar la de scratch cuando no era! ¡No sé por qué! Pero bueno, ya está. ¡No entiendo los dos últimos intentos! ¡Qué cojones! ¡Pero vale! ¡Que te den! ¡Eh! ¿Qué? ¡Brrr! Y esta supuestamente es difícil, como la de velocidad súper rápida. ¿Cuánta velocidad tiene la otra? Dos, tres o ocho. Creo que no hay ninguna más rápida, pero aún así. A ver qué tal. Porque las que ponen muy complicadas a veces es que las complican por complicar. Así que ponte la... Tienes otro traje, ponte otro traje. ¡Ale! Notas normales... Y vamos. Aunque por la velocidad no es. La culpa es del chiquillo que no se trae al perro a cojones. Y ya está. Just what I want. I bet I can learn a lot from you. One, two. So amazing. Take this. Well done. Yeah, really good. Nailed it. A lo mejor le tengo que subir la velocidad para que no aparezcan notas tan puñeteramente juntas. Dios, no le he pulsado ahí yo. Se me ha quedado el dedo atascado. Se me ha quedado la velocidad para que no aparezcan no. I'm not the best shining forever. Nailed it. I jump. One, two. I'm going to take this. Fall out. One, two. Nailed it. One, two. Yeah. No, mal, fatal No, no, no puedo, no puedo Estoy necesitando mucho la ayuda de la velocidad 7 me parece a mí esta vez Mantén las notas pulsadas, copón, cojones, que estamos al principio No, 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 no No, 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 no Ah, qué mal ¿Por qué no las mantengo pulsadas jamás? En la vida No, 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 no Por lo menos no mantener las pulsadas no te penaliza demasiado porque no las he mantenido No puse a 100 casi nunca. ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Yo juraría que el All Night de este juego es un poco más permisivo que el All Night del 4, sin embargo el difícil es más difícil. No sé. ¡Ea! Bajémoslo al 4 para luego eventualmente tener que subirlo de forma inevitable al 7 de nuevo. ¡Vamos para allá! Porque vamos, no hay huevos a que me las pase sin más velocidad. No me da la neurona para tanto, tantas notas juntas. Y además esta parece lenta así que para meterle dificultad le pondrán como 300.000 scratches. ¡Míralos cómo vienen por ahí! Lo cual hará que sea muy difícil de ver algunas cosas. ¡Ja! Pueden ver cosas. La velocidad al 7 está al caer. ¡Joder, qué coño! ¡Joder, qué coño! El encargado de poner los Scratches se quedó a gustísimo en este juego. ¡Mierda, no eran a la vez! ¿Y esto es el Fieber, dices? La parte inventada es el Fieber. No, necesito, necesito mi velocidad, gracias. Esto es inaguantable. Y te ponen solamente un Fieber en la canción al final, en la parte inventadísima que sigue el ritmo que le dio por ahí poner... Pues lo llevamos, claro. Que claro, te valen ahí más los puntos. ¡Gracias! 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 ¿Cuántas canciones nos quedan? Porque tenía pensado hacerlas todas en modo All Night, pero... Luego tengo que repetirlas y claro, así no se puede. Tengo que mirar cuántas nos quedan porque hoy no creo que podamos terminarlo al final. Tengo que verlo al final. ¡Cogley! ¿Qué movimiento? ¡Sería muy chiano! ¡Que Metiers! Si todo lo que haga yo hasta aquí no tiene ningún tipo de importancia Porque luego en la parte final os lo vais a inventar sobre la auténtica marcha Y a ver como coño lo hago Que le den a los scratches he decidido Solamente van a conseguir que la lie Y aún así, y aún así Tenía que haberlo decidido de antemano Casi llega al puto verde Había llegado al verde Pero ya me había rendido Podía haberlo hecho ¡Gracias! 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 Después de esto tengo que ver cuántas canciones quedan porque no tiene buena pinta He ignorado antes completamente un scratch porque estaba pensando en que te voy a acordarme de ignorar al final todos los scratches pero esta vez sí que no pienso picar los scratches son el demonio macho, si toda esta parte es inofensiva, está bien pero llegan al final y decidan engorrinarlo no scratches los scratches mataron a mi familia y violaron a mi perro ¿por qué no he visto la diagonal? ¿cómo es posible que no haya visto la diagonal? no he visto, es que ni la he visto la he visto después, no lo puedo creer no quedarán más notas salvajes después del final ¿cómo puede ser? es que no puede ser necesito ver cuántas canciones quedan y decidir porque es que dios no me apetice aún quedan unas cuantas no me apetece repetirla sin coñas no quedan muchas no quedan muchas pero aún quedan bastantes el próximo día empiezo con esta, es que no sé por qué no puedo de todas maneras lo voy a dejar aquí el próximo día a lo mejor empiezo con el 5 en modo en modo all night y luego ya volveremos al 4 porque es que he pensado que si me pongo a hacer el 4 y luego volvemos a pasar al 5 va a ser como un bajón porque va a ser como oh tío eh, el 4 mola eh me gustan todas las canciones o casi todas y luego va a ser el 5 así como ah, esta sí, pero esta no pero esta regular y... y va a ser como mejor hacer el 5 antes y luego ya pasamos al 4 en modo experto y luego volvemos al 3 y al 5 ya para desbloquear el resto de eventos que falten porque es que si no me voy a deprimir va a ser así ah, no venga el 3 y el... 4 eh, subidón y luego el 5 y... otra vez prefiero hacer 3, 5 y luego 4 de nuevo y luego ya volvemos al 3 y al 5 para ya terminar las cositas que queden por terminar pero... ea mañana 5 y así luego terminamos en otro día distinto las que falten del 3 y el 5 hacemos un popurrí de los dos porque no quedan muchas del 3 imagino que mañana o cuando sea no podré terminar todas las del 5 dejaremos los restos para otro día pero bueno se acabó y ya volveré a hacer esa canción más tarde... más adelante porque es que no... es que... es que no puedo pero bueno es que las del 4 me gustan casi todas y los remises y todo pero es que en estas no sé por qué bueno, excepto las canciones que las pones súper complicadas por ponerlas súper complicadas las de los del necesito esto que miedo me da ver cómo es ¿sabes qué? vamos a terminar a lo loco ¿qué es un Shinjiro? por supuesto te han puesto 22 estrellas ¿cómo no te van a poner 22 estrellas? hijo mío creo que lo tengo puesto en velocidad 7 todavía ahora lo cambio ahora sí terminamos después de esto pero es que no quiero reintentar la otra canción porque no tiene mucho fuste hasta el final que la lían y no sé por qué me lío vamos para allá ¿qué? ¿puedes bailar? ¿qué? ¿no? ¿que no? ¿algo de eso? ¿para qué? ¿algo de eso? ¡Puque mal! ¡No está siguiendo esto el ritmo! Si no fuera por eso, fijaros que ritmo. ¿Dónde están todas estas notas? Detesto cuando hacen eso, para hacerla complicada. ¿Cómo está esto? ¡Bien! 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 ¡Qué tri de där! ¡Bien! ¡Bien! Necesito la velocidad, es mucho Nubarrón. Si no hubiera tanto Nubarrón, lo vería. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Por qué no las mantengo pulsas? ¡Joder! ¿Qué pasa? 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 ¡Pulsa el lamp! ¡Le da al medio, joder! Mantén la pulsada alguna vez, cojones. ¿Cómo es esto? ¡Muy! ¿Cómo es esto? Y esto lo puedo hacer, mal, pero hacer, y la otra no, andy ve esta la porra. Me piro, nos vemos mañana, se acabó, hasta luego, adiós, 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 adiós.